Música Mi nombre es Oliver Ocampo Quintero, soy de Mazatlán, Sinaloa Y tenemos ya alrededor de 30 años en la música, ya sea de músico o ingeniero o arreglista Mis inicios dentro de la música fue muy curioso Yo la verdad, mis padres por tener una actividad secundaria Nos mandaban a la escuela de música como una actividad como ir a karate, ir a fútbol, ir a béisbol Y fuimos agarrándole poco a poco el hilo a la música El gran amor y cariño que le sentimos hasta el día de hoy a la música De ahí nos tocó ir a Estados Unidos en búsqueda de aprender más Aprender más acerca del estudio de grabación Siempre nos gustó la producción musical Y de ahí regresamos y ya pusimos el estudio aquí en Mazatlán, Sinaloa Y de ahí hasta el día de hoy pues ya tenemos varias grabaciones hechas Y varias gente y grandes amigos que hemos creado a través del tiempo Dentro de ellos pues van de El Recodo, que ya tenemos ahí el señor Martín Castro Y muchas otras bandas artistas que pues a través del tiempo y del trabajo Te ha dado grandes satisfacciones Claro, estos Grammys los ganamos a través de Banda El Recodo Como ingeniero de audio en su disco de raíces Un disco que salió variado de banda y temas comunes O sea, comunes me refiero a de línea pues de baladas o así Y el otro fue de mi vicio más grande y el otro disco de ayer y hoy Muy bien, el mensaje que yo pues les daría a todas esas personas O niños o gente que se interesa en la música Es que sigan sus sueños Que no los confundan, simplemente sigan sus sueños Háganlo si quieren tocar guitarra, si quieren tocar trompeta, tuba Lo que quieran, háganlo Porque los momentos son para aprovecharse Y cuando se quieren las cosas se tienen que hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!